No te pases, ayúdenme ahí wey Ahí estaban unos ojos wey, rojos Ah, ah, ah Ah, si lo vieron? No, no, no mames Mira, 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 mira Miren, que es amigos eso? Shhh A ver Dan tiro abajo wey Te aventaron wey No mames, síralo, síralo, síralo Ya, 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 para arriba Será un gato Un pinche mapache, será Un cricosa escondido Un zombie Ayúdenme ahí wey Ahí estaban unos ojos wey, rojos Ah, ah, ah Ah, si lo vieron? No, no, no mames Mira, 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 mira Miren, que es amigos eso? Shhh A ver Dan tiro abajo wey Te aventaron wey No mames Círalo, 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 círalo Ya, 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 ya para arriba Será un gato, un pinche mapache Será Un cricosa escondido Un zombie 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 Gracias.